Hola amigos, aquí estamos nuevamente con este programa chineando en la web, empezamos un poco tarde, estábamos solucionando unos detallitos técnicos, todavía no estamos completamente acostumbrados, este segundo programa, y bueno, quiero comenzar, tenemos varios chinos invitados, tenemos al Jaime Cisterna, que es Alfred de Maitencillo y organizador de la fiesta de Maitencillo, que es la que nos convoca ahora, tenemos a Francisco Pabéz del Baile de Valle Hermoso, que siempre va a la fiesta de Maiten, tenemos al Tito Torres y a Justo Torres, su padre, el presidente y chinos de Bucalán, y ahí tenemos también a Juan Cisterna, Perico Cisterna y Esteban Cisterna, Perico es el alfer de Loncura, y Esteban es chino de Loncura. Entonces tenemos un buen grupo de chinos para que conversemos y revisemos esta fiesta de Maitencillo, que es la primera que se hace sobre, es la primera que comienza con las celebraciones de San Pedro, que ocurren en las paletas de la quinta región. Pero antes que eso, quiero hacer una pequeña introducción y recordarles que hoy, 21 de junio, es un día muy especial para todos los pueblos originarios de América y América del Sur, sobre todo porque hoy se celebra el Año Nuevo, nativo de América, porque hoy es el solsticio de invierno, el solsticio de invierno significa que el sol en su recorrido llega al punto más lejano de la Tierra, entonces se produce el invierno, por supuesto, y hace miles de años atrás ya los antiguos habitantes de este planeta fueron estudiando los astros y fueron dándose cuenta que habían ciclos que se repetían y se dieron cuenta que el sol hacía un recorrido, además del recorrido del día para la noche, había un recorrido de norte a sur que hacía. Entonces en el hemisferio sur cuando llega hacia más al norte es cuando parece que es el día más corto del año y es el día, se supone que se pone mucho más helado, entonces yo me imagino cómo habrá sido ese pensamiento de los antiguos, estamos hablando de varios miles de años atrás, cuando se pusieron a observar el cielo y se dieron cuenta que el sol se iba yendo, se iba yendo para la izquierda en nuestro caso, cada vez más al norte y se ponía más frío y se acortaban los días y decían, pucha, si es que este sol sigue en su recorrido para la izquierda, nos vamos a congelar y vamos a vivir en la oscuridad, y de repente alguien se dio cuenta que no, porque el sol se detenía justamente en este día y comenzaba a devolverse, y eso fue fundamental para el conocimiento y el desarrollo de la agricultura porque tenía que ver con los ciclos, comienza nuevamente el año en este momento en que están las lluvias, comienzan los primeros brotes, y eso viene desde muy antiguo, los incas que eran unos astrónomos que pensaron muchas cosas con la astronomía, ellos marcaron el territorio allá en el deserto Atacama a 4.000 metros de altura, perdidos en las inmensidades a 3.000 metros de altura, dejaron unos monolitos que fueron marcando exactamente el punto en que salía el sol para los solsticios y para los equinoccios, y allá cerca de la sana, en un lugar que se llama Ramadita, hay uno de estos, como unos pilares con unas piedras que ponían ellos, que marcan exactamente a la salida del sol, porque en el día del solsticio, porque este es un día fundamental para los pueblos de América, y ese conocimiento siguió durante la conquista y durante la colonia, y los pueblos originales actuales, tanto de Chile como toda Sudamérica, se celebran entre el 21 y el 24 de junio, el año nuevo, el Huñol Tripantu que se llama el Mapuche, y el Machacmara que le llaman los Aymaras, pero todos los pueblos celebran esto, porque es en realidad el año nuevo, es la renovación de las energías, es ahora cuando comienza el año nuevo, que tiene que ver con todo el conocimiento y la práctica agrícola del lugar. En la ciudad se celebra el año nuevo en diciembre, porque lo que estamos celebrando es el solsticio, pero de los europeos, ellos celebran esto mismo, pero para el 21 de diciembre, y por eso es que el año nuevo se celebra para el 30 de diciembre, porque allá pasa lo mismo, pero en otra fecha porque están en el hemisferio norte. Entonces, eso es muy importante, esa relación con este día tan especial que hay ahora. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los chinos? Es la otra pregunta, porque es bien curioso, pero todavía hay mucha gente que no sabe que los chinos son una tradición propia de América, creen por el nombre que viene de China, o creen por la ritualidad católica en que está inserta, que viene de España. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Los bailes de chinos son bailes que vienen de la época y cuyos orígenes están en la época prehispánica, antes que llegaran acá los españoles. Y eso lo sabemos por qué, lo sabemos por el tipo de flautas que se tocan, por el sonido que se hace, por la danza, por el ritual asociado a eso tan especial que pasa en la mente y que en el corazón cuando se chinea los octavos de preciencia, qué sé yo. Entonces, yo les quiero mostrar antes un pedacito de un video para que la gente quede más o menos clara con esto. Sucede que antes que llegaran los incas aquí, los incas llegaron como a 1400. Antes que llegaran los incas a Chile Central, ya existía una larga tradición de flautas aquí, en Chile Central, en el sur y en el norte chico, de flautas que eran pifilcas, que se han encontrado a las flautas de piedra, y otras antaras que son con cuatro tubos, y que son muy antiguas y que suenan exactamente igual a como suenan las flautas ahora, las flautas de los chinos. Entonces, lo que hice fue, vamos a ver un pedacito de un video de dos minutos, para que esta relación quede más o menos clara, tuvimos la fantástica posibilidad con Guillermo Díaz, en el año 2001, Guillermo es chino puntero del baile Pucelán, y tuvimos la fantástica posibilidad de juntar dos de estas flautas de piedra, de la cultura concagua, que es la que habitaba este lugar antes de la llegada de los españoles, y se encontraron esas dos flautas que están buenas, porque se han encontrado cientos de pedazos de flautas de piedra aquí, pifilcas, que son con un tubo, o antaras que son con tres o cuatro. Todas las que tienen que haber existido y que eran de madera, se pudrieron porque quedaron enterradas, y la madera se pudre y solo queda la piedra. Entonces, los vientos de madera, tienen que haber habido madera, porque es mucho más fácil hacer de madera que hacer de piedra. Hacer de piedra es difícil, sobre todo porque la conformación interna del tubo, sabemos que es bien específica, tiene un diámetro y tiene otro diámetro más abajo, qué sé yo. Bueno, entonces lo que voy a mostrar ahora son dos minutos de cuando tocamos estas antaras. Y para que se fijen en dos cosas, primero salgo yo tocándola, porque tiene cuatro tubos, salgo tocándola como haciendo melodías, y después con Guillermo las tocamos como chinos. Y ese sonido que sale ahí, ese gorgoreado, ese es el sonido característico de este tipo de flautas y que está presente en esas flautas que tienen mil años, ochocientos años, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso y ahí seguimos conversando. ... 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 yo no tengo ni abierto ahí estamos ahí vimos esa tocata maravillosa que hicimos con el con el Guillermo sí, ya estamos esa es parte de la tocata maravillosa que hicimos con el con el Guillermo en el 2001 ahora sí acuérdense de silenciar sus micrófonos ya, seguimos bueno, ahí se escucha y se pudo ver esas flautas de piedra que son de la cultura aconcagua antes que llegaran los incas y por supuesto antes que llegaran los españoles y bueno ¿y qué tiene que ver esa flauta con los bailes chinos? mucho tiene mucho que ver porque esas flautas son las antecesoras de las actuales flautas que son estas por ejemplo esta flautita catarra que tiene como más de 100 años según cuentan o estas otras grandes estas otras flautas que dan que son las las sucesoras de esas flautas de piedra que dan el mismo sonido que es un sonido súper particular y específico de los Andes Sur es un sonido que que en el que tiene toda una concepción estética que los chinos gozan ese sonido y hay y las flautas catarrean gorgorean avejean dansean pitean que son distintos adjetivos sobre las cualidades sonoras de esta flauta o sea es un sonido que se ha mantenido desde desde el tiempo prehispánico hasta ahora y es más se ha mantenido en Chile Central donde la occidentalización se produjo con mayor rapidez y a los nativos o los mataron o arrancaron o se mezclaron y se produjeron los campesinos actuales que son los que tocan la flauta y esa flauta y ese ritual la única manera que tuvo de sobrevivir fue integrándose a la nueva ritualidad católica que fue impuesta por los españoles entonces o las flautas se acababan o las flautas seguían en este ritual católico y lo que se produjo fue que las flautas y los bailes siguieron sonando tal cual ahí no se metió ni una guitarra ni un violín ni un acordeón ni ningún instrumento occidental porque la orquesta es tan potente y tan cerrada en sí misma que no acepta ningún otro instrumento entonces ahí tenemos esa tremenda relación entre estos bailes chinos y el pasado prehispánico y estas flautas son las mismas pifilcas que se tocan en el sur en el gualmapu los mapuches siguen tocando sus pifilcas los chinos pero la tocan de otra manera sin estas dos filas estas dos filas que hacen los chinos este orden que tienen guau todos juntos guau 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 en el gualmapu las flautas son mucho más libres para tocar y no son dos grupos unos contra otros sino que es mucho más libre en el norte chico pasa lo mismo también con estas dos filas con las flautas que se agrupan en dos filas y que suenan entonces este sonido es resistencia cultural absoluta en medio del lugar que tuvo más occidentalización en Chile y se ha mantenido invisible durante 500 años recién ahora a partir de los 90 para adelante como que los bailes chinos comenzaron a ser conocidos y ahora son patrimonio de la humanidad y mucha gente sabe que son una tradición propia y única y que mantiene este sonido pero también hay mucha gente que no lo sabe y que ve la cáscara y que ve que es un ritual que se supone que es para San Pedro o para la Virgen o que es católico entonces piensan que es español pero no tiene nada que ver con eso es un ritual completamente americano eso eso quería yo decir al inicio y ahora vamos a ver las filmaciones de la fiesta de Maitencillo y para empezar podría comenzar Jaime a explicarnos porque Jaime además de ser Alfred es el organizador de la fiesta de Maitencillo él es maitencillano y Jaime nos podría contar cuál es más o menos la historia de esta fiesta de cuándo viene cuándo comienza de lo que tú te acordás que te contaron qué sé yo la fiesta de Maitencillo bueno de lo que yo me acuerdo ¿me escuchan? sí ya bueno la fiesta de Maitencillo es que yo tengo conocimiento en Maitencillo siempre existió un baile chino un baile chino de los años que no hace mucho por ahí salió una una foto del año de 1946 creo que que es 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 mis papás mis tíos y así muchos viejos que ya ya no están y y en Maitencillo siempre se hizo la fiesta de San Pedro o sea no como ahora porque siempre había un baile chino un baile chino y cantor también había uno por ahí y otro nunca Maitencillo tuvo un cantor siempre siempre se 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 iba a rescatar a un viejito que había en la laguna o un muy conocido que hubo en Arturo que también participó cuando yo era era muy niño cuando yo recién empecé a chinear y después siempre la organización fue de mitad a mitad pescador y mitad de pueblo que no había no había los recursos antiguamente en la en la caleta como para hacer la fiesta con recursos digamos de los pescadores solamente y siempre siempre había el aporte de los de los pocos negocios que habían y así se hacía la fiesta se hacía la fiesta después con los años se empezó a invitar un baile después se invitó otro y así la fiesta fue creciendo hasta hasta por ahí nomás porque en comparación con otras fiestas Maitencillo después ya no tuvo más baile chino y y era muy complicado porque a las a las fiestas que uno va eh o invita después tiene que devolver la mano como se dice porque que los bailes lo acompañan a uno cuando uno tiene como devolverle la mano a la fiesta que realiza cada baile entonces después Maitencillo se quedó un tiempo y se hacía una fiestecita así media media morir jactándonos no no como correspondía o sea la gente la gente que llegó después hacer la fiesta la hacía por cumplir no 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 con 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 el fervor y con con las ganas que 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 me voy a me voy a adelantar cuando yo cuando yo la empecé a hacer cuando yo empecé a organizar la fiesta y yo ya ahí cambió porque yo yo ya tenía conocimiento porque yo bueno yo siempre de los bailes supe de muy niño de muy niño y y lo que lo que me pasó a mí que yo dejé de de participar porque yo después problemas de trabajo y todo yo no pude participar más más que así después llegué de nuevo y ahí tomé la fiesta tomé la fiesta y por varios años por varios años y ahí ya se hizo una fiesta donde la gente vio y conoció más bailes de chino porque la gente conocía ahí el grupo no más y Maitancillo en general conoce la gente que llega a Maitancillo porque de Maitancillo no hay no hay conocimientos de bailes de chino si el único se puede decir que tengo conocimiento hasta el momento soy yo entonces como yo tenía ya conocimiento y tenía más amistades y tenía más contacto y todo empezamos a hacer una fiesta un poquito más grande y se invitaron más bailes mientras tanto la hice después bueno como siempre en un matrimonio no las cosas no andan siempre bien hubieron problemas por ahí y no no se hizo más la fiesta como yo la hacía con puros bailes chinos pero se siguió haciendo la fiesta hasta el día de hoy como hoy día por ejemplo el domingo anterior de este el domingo pasado deberían debería haber sido la fiesta pero hoy día como el día el papá siempre se 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 respetaba ese día entonces lo hacíamos el domingo antes que era la primera fiesta de San Pedro que se hace aquí en la zona y no sé qué más por si tienen alguna pregunta algo que les podría contestar Pillo Pucalán ¿desde cuándo que va para para esa fiesta? mira yo de los años no tengo conocimiento ya pero hace tantos años que estamos yendo ya hace tantos años que estamos yendo pero no no me acuerdo de los años y a las fechas yo no ya mejor el amigo Jaime puede recordarse más que yo vamos vamos a comenzar viendo la fiesta del año 94 y Pucalán estaba ahí estaba ahí estaba ahí Pucalán con don Lucho Piro a la punta imagínate yo creo que Maite empezó por ahí cuando yo la hice la fiesta la primera vez como en 94 cuando la invitó usted más o menos claro 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 de ahí de ahí que porque ahí ya empecé a invitar yo empecé a invitar a Pucalán a Longcura vaya hermoso porque yo me acuerdo Borrullo tú cuando una vez fuimos allá tú andabas grabando ya en Maite en Sello no me fue pero todavía en ese tiempo a ver a lo mejor Francisco no 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 mira ¿sabes lo que pasa Pillo? justo vamos a ver ahora esta fiesta que fue la primera vez que yo salí con ustedes cuando aliste en Maite Encillo en Maite Encillo salimos con Pucalán porque Quilama me había invitado y me dijo escucha próximo domingo tenemos fiesta en Maite Encillo vaya con nosotros entonces ahí yo aparezco como sexto en la fila no nos conocíamos yo Quilama me presentó me puso ahí si no es malo si no es malo cantar no pues no era nada tan malo ya porque llevaba dos años con Caiclay sí pero oye pero no conocíamos para el baile José Láez te conocía oye yo yo me acuerdo bien me acuerdo bien que el primer año que yo organizé la fiesta en Maite Encillo invité a don Ernesto Páez invité al baile de Vallehermoso y cantaba don Ernesto Páez y de ahí de ahí don Ernesto Páez se enfermó y al año siguiente ya fue don Casimiro eso me acuerdo vamos vamos a ver este primer fragmento mira vamos a ver pedacitos de la fiesta del 94 del 98 del 2005 y del 2016 ahora la hice más corta sí pero para que para que sean dos horas no más ya llevamos 40 minutos no 20 porque empezamos tarde ya pues entonces vamos a ver ese pedacito y también Jaime es muy interesante ver cómo cambian los recorridos porque ahora último llegamos hasta la Virgen no más y nos devolvemos pero antes hay varias llegamos hasta la iglesia llegamos hasta la iglesia hasta la iglesia y andamos por la playa bueno hartas cosas yo de los años que fui siempre llegué hasta la Virgen nunca nunca hasta la iglesia nunca llegué yo te voy a dar cuenta que la la memoria engaña porque va a ir en la fila cuando la hacíamos cuando la hacíamos hasta la iglesia fue una vez que fue el baile de la quebrada ya el rincón el baile del rincón cuando Maitancillo no tenía baile yo me acuerdo que canté muy joven con el baile de la laguna y andaba andaba el baile del rincón ya 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 claro y el baile de la quebrada también fue varias veces carito mire bueno en estos años entonces ya claro y esos contactos los hacía mi papá porque ellos eran conocidos de él ya claro y en la laguna había una fera que costaba mucho para sacarlo era complicado el hombre a los pechados no lo echábamos nunca para que se devolvieran a los jueves era lo bueno bueno vamos a revertar vale bien Gracias. 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 querido somos alfombra de sus pies somos alfombra de sus pies somos alfombra de sus pies ¡Gracias! ¡Gracias! No hay quien me creo sencillo no hay yo como compararme también te rindo un saludo Santísima Virgen Carmen también te rindo un saludo ¡Gracias! No hay yo como compararle lo digo en la prontitud ¡Ay, pues, pues, tú, querida madre! ¡Ay, la madre de Jesús! ¡Ay, pues, pues, tú, querida madre! ¡Ay, la madre de Jesús! ¡Ay, la madre de Jesús! Lo digo cuello a tu lado del hombre que padeciera pa' librarlo del pecado El hombre que padeciera pa' librarlo del pecado Jesús, pues, el hijo amado y esa cruel realidad los sentenciaron a muerte por predicar la verdad los sentenciaron a muerte los sentenciaron a muerte por predicar la verdad los sentenciaron a muerte la verdad iba a pa' librarlo que no muere azufo que no que no que Te saluda alegremente el baile de Pucalá, en especial mi persona. Te digo de corazón, Pedro Adorado del Cielo, hermano de profesión. ¡Gracias! 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 Ya, bueno, ahí teníamos esa filmación, ya estamos nuevamente chicos, esa filmación del año 94, estábamos ahí conversando, porque nosotros podemos seguir conversando por mientras y no se escucha para afuera, y bueno, el Justo Torre y el Esteban tenían un año en esa época, porque yo les preguntaba si es que estaban ahí, y ellos me decían, no, teníamos un año. Yo estaba, Claudio. ¿Estaba ahí? Al principio salí, era el más chico que estaba en la fila, yo tenía, el 94 tenía 5 años, y andaba ahí. Ya. Y andaba ahí salí. Era Esteban el que tenía uno. Sí, yo tenía un año. Ya. Yo me iba ahí, al principio no, después ya parece que me salí de la fila. Pero ahí va, ahí va. Harto viejito que no están, Juan. ¿Los que salieron ahí? Harto viejo que no están, Juan. Sí. Ah, ha pasado harto. Harto. Y estos jóvenes también que no están, porque podrían estar todavía en los bailes a lo mejor y que tampoco salen. Sí, po, sí, po, muchos se salieron. Sí. 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 Yo veía el baile Bucalán ahí, había más altas juventud de aquí, del pueblo, en esos años. ¿La mayoría? Están en harto. La mayoría de equipo Bucalán. El único camuflado era el estuco, no era por rubio. Sí. El único santiaguino que andaba ahí en el... El infiltrado. El infiltrado que andaba ahí en esas fechas, güey. Y los otros, todos los bailes grandes también, ¿ah? Todos los de equipo Bucalán, casi todos los cabros de equipo Bucalán en esa época. Sí, pues, y de esos cabros eran recuerdos ahora, ¿no? Es increíble. Hay cabros que ya ni me acuerdo de ellos ya, porque salían en el baile Bucalán. Oye, y hartos de esos no siguieron saliendo, se dedicaron a hacer guaso, a... Sí, vamos a comprar justamente, a la aguacería, a la pelota, algunos. Y dejaron los chinos a un lado, güey. Nunca más ya volvieron. Y otros que les salieron muy bravas a las arañas también. Peor todo es eso. ¿Y qué pensáis tú, Jaime, de esa fiesta? Esa fiesta, esa fiesta ya, bueno, se seguirán haciendo las fiestas, pero nunca van a ser como esas fiestas. Como esas fiestas que había en hartos chinos, que había harta concurrencia. Había de todo, más ganas de hacer las cosas. Ahora las fiestas yo creo que se hacen por cumplir, ¿no? Por cumplir, si los que tenemos la pasión, los que tenemos las ganas de hacer las cosas somos nosotros nomás, pues los demás, las escaletas que tiene que cooperar, cooperan lo que tiene que cooperar nomás, y no vibra con las fiestas. Yo lo vivo allá en Maitancillo. La gente no es como antes. Como la gente de antes, que la gente de antes se preparaba bien para hacer la fiesta de San Pedro. Yo creo que en todas las escaletas pasa lo mismo. Ahora hay muchos más recursos y todo, pero la pasión y las ganas de hacer las cosas no son las mismas. Se preocupan de atender bien, de que salga la fiesta y se acabó la fiesta y se acabó. Antes no, antes los viejos, la fiesta de San Pedro era una semana. Era una semana, la gente que llegaba, la gente de afuera era una semana. Y no había tanto negocio. Como ahora. Yo creo que antiguamente las fiestas, o sea, eran como el acontecimiento del pueblo también. Claro. Yo de chico incluso tengo recuerdos de mi papá o de mi mamá haberme dicho, ya esta ropa que te compramos te la vayas a poner para la fiesta de San Pedro. Era como un acontecimiento importante. Así como que casi que la gente estrenaba hasta su ropa, la mejor ropa que tuvieran. Entonces creo que eso también se ha perdido, que los chinos también eran como el acontecimiento del pueblo, sobre todo de los pueblos chicos. Era una celebración, era una celebración. Sí. 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 No, igual se hace la fiesta y todo, hay entusiasmo bonito entre nosotros. La gente que vibramos y todo, pero la gente que va alrededor, la gente que llega a mirar y encuentra como una fiesta, ¿no? Es una novedad, nomás. Pero ellos no tienen idea qué significa para el pescador que siente la fiesta de ver una caleta no como un día normal, bien adornada, los botes con guinalda, que es una celebración, que es un motivo de estar contento y por qué la gente anda al pescador bien un poquito mejor, un arregladito y por qué tan pintoresca la caleta y todo eso. La gente lo ve como que la caleta está adornada, pero no lo siente, no lo siente como uno, que es bonito hacer las fiestas. Claro. Oye, y hay una diferencia fundamental ahí y es que en este año, el año 94, en Maitencillo, había mucho menos veraneantes y mucho menos turismo que ahora, o sea, en esa época, en junio, antes era sola la gente de ahí y los que iban con los bailes. Pero no había gente como ahora, uno va para Maiten en el invierno y está repleto con Marbella, con todo lo que hicieron. No conocía a nadie. Lleno de gente. Y no conocía a nadie. Claro, y no conocía a nadie y esa gente tampoco conoce. Y antes los conocíamos a todos. Claro, claro. Por ejemplo, ahí en la foto salía tu mamá, salía tu abuela. Gente que toda la vida fue Maitencillo. Sí, po. Y estuve en las casas, estaban los picas, más allá estaban los gente antigua que había en Maitencillo, que sabía que era la fiesta de San Pedro. Y iban para esa fecha. ¿Se fijaron que había chiquillas ya en el baile del Tebal? Habían unas niñas que pasaban por ahí en la filmación. Sí. Había muchachas y las mujeres ya. Sí. Alguien preguntó por ahí en el Facebook, vi que qué pasaba con las mujeres. Y vamos a ver algo justamente muy interesante, porque cuando veamos la fiesta del 2016, vamos a ver que hay hartas mujeres adentro de los bailes, tamboreando, en las flautas, en todos lados. Esa es otra cosa, porque hay pocas mujeres, hay pocas mujeres en los bailes también en ese tiempo. Sí, po. Habían pocas mujeres todavía. Claro. Sí, po. El machismo del hombre, po. Claro. Había pocas mujeres en ese tiempo. No sé si tanto machismo, porque también yo creo que no sé si las mujeres de los mismos pueblos como que querían participar. Yo creo que había como unos roles que estaban como muy establecidos. Creo que eso de como querer participar en los bailes chinos es como mucho más actual. Yo no sé si a mis tías a lo mejor le surgió alguna vez la inquietud de querer participar en el baile chino. No lo sé. Una vez le pregunté a una tía abuela mía y me dijo que ella nunca había pensado en participar. En mi inicio de andar documentando, tengo como a una mujer que era tamborera de un baile que estaba de rojo, de rojo en azul, no sé quién será. En ventrano la tengo registrado. Puede ser Cayorti. Era como la mujer que había que era tamborera y no tengo registrado como todo el baile ahí. Esa niña era de Vallehermoso, o sea, de Tabolango. ¿De Tabolango? Sí, de Tabolango yo creo que fue la primera tamborera que salió una niña de Tabolango. Sí. Yo en ventana la tengo registrada y era como la mujer que había. Del baile de Cruz de Mayo de Tabolango, del baile antiguo. Claro. Sí. Sí. De ahí salió una niña la primera, yo creo, bueno, aparte de la hermana de Hanro. Sí, pues la chica ron... La chica ron... La chica ronca. La hermana de Hanro. La primera... Yo me acuerdo cuando fuimos ahí a la oscura, ella ahí tamboreando por el baile de aquí, porque el año estaba niña, favorito en esa época. Y ella era la tamborera. Con el campo, los dos tamboreanos. Muy buenos dos tamboreros. Bueno, para el próximo domingo, cuando demos la fiesta de la oscura, quiero invitar a la Jimena, a la Jiji del baile del Mapocho, para que ella también dé la visión, porque como ellos van para allá, para que también haya una mujer aquí en el grupo. También es interesante conocer también esa... O sea, como fue la acogida dentro de los bailes, que históricamente había sido un espacio como súper masculino. Yo sé que para ella también tiene que haber sido todo un tema, poder participar y tener la convicción y la gana, además de hacerlo súper bien. Eso es otra cosa. Sí, pero en esos años, en esos años, en esos años ahí había un baile de mujeres en Calera. ¿Baile de mujeres? ¿De puras mujeres? El baile La Peña, decís tú. ¿El baile Pueblo Nuevo? El baile Pueblo Nuevo, claro. El baile Pueblo Nuevo. ¿De puras mujeres? Sí. Claro. Sí. El año pasado, para la fiesta de Pachacamita, se me acercó una señora y estaban intentando rearmar nuevamente el baile. ¿Ese baile? Y me estaban preguntando si es que tenía filmaciones del baile. Y anduve buscando y sí tengo. ¿Del baile de mujeres ese? De ese baile de mujeres. ¿Sería interesante hacérsela llegar igual? Pues de repente... Sí, pues. Es que yo le dije que sí, voy a buscarla, pero no me quedé con su dato. Ya las encontré, pero estoy esperando juntarme, encontrarme en una fiesta nuevamente, para que me dé el dato para poder mandársela. Ajá. Esa fue la historia. Vamos a ver el pedacito del 98. Ya, pues, vamos. Ya, porrubio. Vamos, vamos, vamos. Pónale, no. Ahí voy a estar bien. ¿Le subimos el volumen? Sí. Y a usted, mi amigo, y su baile, yo lo quiero saludar. Y a usted, mi amigo, y su baile, yo lo quiero saludar. Qué bonito es su cantar, y en este precioso día, usted ya su baile entero, yo le doy la bienvenida. Yo le doy la bienvenida, yo le doy la bienvenida. Reciban los buenos días, de este baile de Caleo, de este baile de Caleo. La alegría cuando los veo, el tiempo que pasa y pasa, llegando pues que a mi tierra sientanse como en su casa. Llegando yo aquí a mi tierra, sientanse como en su casa, sientanse como en su casa. Gracias, infinita gracia, le doy cor, mi hermana nación. Gracias, amigo querido, por su bonita atención. Gracias, amigo querido, por su bonita atención. Por su bonita atención. ¡Alegría de tenerlo para difundir la fe! ¡Alegría de tenerlo para difundir la fe! Para difundir la fe, Como alfombra de sus pies, Con toda mi hermana nación, Llegamos a Maitencillo, Estamos a su disposición. Llegamos a Maitencillo, Estamos a su disposición, Estamos a su disposición, Para servirle al Señor, Por lo que está interpretando, A usted y su hermana nación, ¡Ay, Pedro no lo está esperando! 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 Y en el cantar yo me fijo, y este cantar no es un duelo, porque tiene enfermo a su hijo, yo tengo enfermo a un hijo de este pueblo. Yo lo quiero y lo recuerdo, lo vivo con emoción, la amo a los enfermos. Y en el nombre de Jesucristo, tú salabas los enfermos, tú salabas los enfermos. Y en el cantar yo me fijo, y este cantar yo me fijo, y este cantar yo me fijo, y este cantar yo me fijo. Si lo puedes ayudar, te pide un cantor sencillo. Ay, por mi amigo Bolivar, es el pueblo de Maitencillo. Mi amigo Bolivar, es un viejo testador, es un viejo testador. Contento, quiero asegurar, porque a ti te lo he rogado. La hora se está avanzando, me voy a ir de tu lado. Bueno, ahí ya volvimos. Esas eran las grabaciones del año 98. La que solo pusimos canto de alférez. Los alférez cantan, para los que no saben mucho de esto, los alférez cantan saludándose entre los bailes. Cuando los bailes se encuentran en la mañana, primero se ponen frente a frente, y ambos bailes chinean, y luego las flautas se callan, y los alférez comienzan a conversar, a preguntarse cómo están. La fiesta, además de ser un encuentro espiritual y energético muy potente, es también un encuentro social. Ahí uno se ve con los amigos, se ve con los viejos de los otros pueblos. Solamente en las fiestas se produce ese encuentro con toda esta gran cantidad de gente que son los que andan alrededor de los bailes chinos. Los pescadores, los campesinos y los mineros de las zonas rurales de Chile Central se encuentran en esas fiestas y se han encontrado durante toda la vida. Yo con estos viejos llevamos 30 años y los encontramos ahí nomás. Y uno espera las fiestas no solo para ir a chinear, sino que para encontrarse con los amigos también, que es una amistad muy bonita que se produce, por lo que pasa cuando uno va chineando ese ritual colectivo, la emoción colectiva, qué sé yo. Entonces los alférez se saludan entre ellos y después le cantan a la imagen, qué sé yo. Pero hay también esa cuestión social que es muy importante en las fiestas, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo este programa, para en alguna medida continuar juntándonos unos pocos que sea y recordar esas fiestas. Momentos tan buenos. Bueno, cuando los chinos se juntan solo hablan de chinos, historias de chinos pasados, de cuando este viejo rompió la flauta, de que te acordás ahí en tal fiesta. Entonces esta es una comunidad china que no es solo espiritual, sino que es social, también es muy importante. Bueno, bueno, bueno. No sé qué piensan de eso, si será cierto lo que estoy diciendo. Sí, es muy cierto. Creo que las relaciones de camaradería, como se dice por ahí, entre los bailes también, creo que es lo que hace tan especial y uno de los factores que también ha contribuido a mantener viva esta tradición. Yo creo que si la convivencia entre los mismos bailes chinos, los chinos, las chinas nuevas que van llegando también, la gente que a lo mejor viene, que no viene con esta tradición como de escuela, que también ha llegado, también ha contribuido a mantener como ese espíritu de buenas relaciones entre todos. Y bueno, qué bonito recordar también ver al baile de Caleu, que estos últimos años no se ha visto salir mucho. Anduvieron en Las Palmas, pero se le ha costado este último tiempo, así que también es bueno verlos y recordar el buen baile que han sido históricamente. Y muy antiguo, además. Muy antiguo, por lo demás. Para mi gusto, los gorros más bonitos que hay de los bailes actuales, el gorro de Caleu es muy particular también, porque uno sabe al tiro qué es el baile de Caleu cuando ve los gorros. Y el baile de Caleu es uno de los antiguos para adentro, vaya. Antiguo, antiguo, por Las Palmas. Por Las Palmas, cuando bailaba por ahí, se sabía que cuando oía el baile de Las Palmas para Caleu, era una semana que andaban de casa en casa. ¿De cuándo hablan ahí cuando dicen como antiguo? Sí. Porque, por ejemplo, el baile de Vallehermoso en el estandarte dice de 1918, pero se dice que esa es la fecha en que regalaron el estandarte, desde ahí que tienen el estandarte. ¿La Gira? Claro. Mucho antes. Debe ser mucho antes el baile de Vallehermoso. Sí, pues. ¿Esa fecha es de cuando regalaron ese estandarte? En Vallehermoso, en las cercanías de Vallehermoso, se han encontrado montones de fragmentos de pifilcas de piedra, pero montones. O sea, este era un lugar que los viejos de muy antiguo, y después fue pueblo indio ahí, Longotoma, toda esa zona, siguieron ahí juntos los viejos antiguos y siguieron tocando su flauta. O sea, ese baile debe ser del año la pera. El de Vallehermoso. Con los Menay, los Abayay, los Legualos. Y los Ramírez que se integran después como los... Claro. Además que esa es una zona bien de transición entre los de Aguitas y los Aconcagua. Sí, pues. Los de Aguitas que están un poco más vacíos y... Entonces, claro, se produjo ahí una... Una zona de paso. Claro, son como los últimos hacia el norte que tocan a la manera en que se tocan las flautas en el Aconcagua. De ahí ya para el norte ya... Después ya es como de la cuarta. Es como de la cuarta región que tocan distinto. Son las mismas flautas, pero tocan distinto. Tocan caña igual para el otro lado. Tocan caña, claro. No, y de hecho, pasando al Pulmahue, hay un baile de longotoma en el Trapiche, que es como más tirado como va al estilo igual de allá a veces. Tiene su... Es como allá de la cuarta, pasando solo el Cerro Pulmahue, que está aquí, que es el que protege aquí la lima. Sí, yo siento que ustedes son el límite. Yo siento que ustedes son el límite estilístico. Yo creo que es vaya hermoso. Sí. Oye, ¿qué? ¿Vamos a ver la del 2005? Ya, Mauricio, ponemos ahí. Antes quería comentar que menos mal que me mejoré porque mi papá estaba cantando ahí porque yo me mejorara. Por lo que le comenté a mi mamá, parece que yo tenía una neumonitis ahí, tenía cinco años en el 98, no estaba en esa fiesta. Y mi papá estaba cantando aquí con el Jaime para que yo me mejorara. Así que parece que resultó. Por error. Por error, por error. Gracias a Dios. Soy un regalor, ahora imagínate a los cinco. A los cinco años. Ya, déjole. Resultó. Ya, bueno, pero esta del 2005 también tiene una parte que es el canto de Jaime porque estamos maitencillos. Y algo muy potente también que las fiestas hacen y que los alférez hacen, que algunos alférezes hacen, es recordar a la gente del lugar. Entonces Jaime se puso ahí a cantar porque están en el altar abajo, están las fotos de los pescadores antiguos que eran de la caleta. Y Jaime se pone a recordarlos a ellos. Y como estamos en la fiesta maitencillo, yo edité también ese pedacito para recordar a esa gente que estuvo antes. Y que era la caleta y que fue chino seguramente y fueron los pescadores de ahí. Dale, Alexis. Sí. 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 Se dice mi voz al aire, con las palabras que te hablo, también voy a recordar, y ay pues a mi tío Pablo. También voy a recordar, también a mi tío Pablo, también a mi tío Pablo. Con la deliqueza que hablo, y en estos inmensos pares, también voy a saludar, al viejo José Olivares. El canto que viene me vale, y esos fueron sus destinos, y ya al lado de su padre, el viejo pues mi torino. Y ya al lado de su padre, nadie dejó mi torino, nadie dejó mi torino. Corrió fue el triste camino, el tiempo pues que le vale, y también voy a recordar a don Janito González. El tiempo que ya le vale, que en el canto yo me valga, también voy a recordar al famoso vecino Panamá. El canto que yo me valga, lo digo por este espacio, voy a pues a recordar, ay pues al amigo Manacio. Ocupando yo este espacio, y que el corazón me toque, ay pues al palacio, murió en la playa de ritoque. El corazón que viene bien toque, rodeado de mis hermanos, y ya ramo un antivilo, conocido como el gitano. Y ya ramo un antivilo, conocido como el gitano, conocido como el gitano. No hay manera concreta, ni el murió pues aquí, y su resto pues se encuentra, ay pues en Puchumcabí. Y su reto me se encuentra, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Y su reto me se encuentra, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín, que se haya en Puchucarín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para... 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 Para poder... Para... Para... Salud... 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 Para... 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 ... Para... 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Ese era el último fragmento de las fiestas que vamos a ver hoy. Era la fiesta de Maite del año 2016. Y como conversamos antes, ahí se ve claramente cómo eran. Las mujeres están en todos los bailes. En los tres bailes, las tamboreras eran mujeres. El tamborero es un personaje fundamental en el baile. Es el que lleva el pulso, las mudanzas, la velocidad, qué sé yo. Es fundamental. Y las mujeres la están llevando en el tambor, que es una responsabilidad, como decía el Esteban, súper grande. No sé qué pueden ustedes decir de eso. Ahí aparecieron varias mujeres, tamboreras y finas. Claro. Aparecieron en Los Prados, aparecieron en Vallehermoso, que está la Anitta. Y está la flauta Llorona del Sobrano. Claro. Y la Osa Quiñago. Claro. Sí, pues. Y en el baile de... ¿De dónde anda la...? Y ahí con nosotros anda la... La Loreto. Claro. Sí. 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 La Javiera también, pues. La Javiera, también. La Javiera, también. En llegar a hacer sonar la flauta, en realidad, que esa es como una condición, por así decirlo. Y una cuestión de fuerza, pues. La Javiera se complementa en que antes le sonó la flauta y ahora está en termina de bailes al borde. Y la Llorona del Sobrante, porque son flautas muy buenas. Sí. Sí. Es interesante ver estas imágenes. Y también ir comparando cómo va cambiando la composición del baile. O sea, que pasamos de que era raro en el 94 que viéramos un par de niñitas del Tebal, a que ahora, en el 2016, es como casi... Será como casi por sentado que va a venir al menos una mujer por el baile. Entonces, es súper bueno y creo que también abre como un espacio también de compartir este tipo de prácticas que están tan importantes para nosotros. Y también se ha vuelto para ello. Muy importante. Sí, porque en los bailes del Mapocho los cabros de Santiago andan casi la mitad y mitad, pues. Sí. Claro. Sí. Andan casi la mitad y mitad, pues. Ajá. Es muy interesante porque algo que no hemos hablado es que, junto con todos los bailes chinos que están en la fiesta ahí, siempre se escuchan los bailes danzantes, que son los que van con los tambores. Raca, taca, tan, 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 tan. ¿Ya? Y que esa es una... Es un préstamo. O sea, esos bailes que son originarios del norte grande de Chile llegaron a Chile central a fines de los setenta. ¿Ya? O sea, de los sesenta, perdón. Y hasta esa época toda la ritualidad era solo masculina, solo los hombres tocaban flautas porque los bailes chinos eran la ritualidad de esta zona y no había otra. Y cuando llegaron esos bailes y prendieron y a mucha gente le gustó, ahí comenzaron a participar las mujeres porque esos bailes eran mixtos. Entonces, el espacio para que ellas participaran fue en esos bailes. Claro. Pero se demoró varios años en que las mujeres también pudieran participar de los bailes chinos. Entonces, es súper interesante ese proceso. Que pueda vir con el baile chino, claro. Por ejemplo, a mí, con respecto a la fuerza que se necesita como al soplar una flauta, en una temática parecía una vez una persona sabia, así como del sur, me conversaba con respecto a la trutruca. Y él me decía que la fuerza que se hacía con la trutruca no la practicaban las mujeres que era porque le podía afectar a su vientre. Entonces, por eso la machi tenía el tambor. No era un esfuerzo físico porque la flauta hay que hacer para hacer la zona, es un esfuerzo físico bastante grande. Puede también no ser tanto como del machismo, solamente como que puede haber existido en lo más rural. Pero él me decía eso, que como que la trutruca, por ejemplo, no la practicaban las mujeres porque le afectaba su vientre, la fuerza que tenían que hacer al soplar. Y yo tenía una similitud. Estiró como con la flauta también, que no había menor el esfuerzo que se hace. Independiente que ahora se haga y que ya pueda ser más normal, pero en su tiempo a lo mejor también era un poco por eso. También puede tener ese tipo de explicación. Y yo creo que también obedece... Que es una hueá de fuerza grande. Sí, yo creo que también obedece a que la composición de los bailes chinos... También nos vemos, la mayoría de los bailes, en la necesidad de incluir a gente que no es específico del territorio. Y pasa con gente que viene, que tenemos que invitar gente desde otros bailes, y por ahí también se fueron abriendo como esos lazos sanguíneos que, como decía el Francisco delante, a lo mejor en Vallehermoso eran tres apellidos los que se repetían en todos los integrantes del baile. En Loncura pasaba lo mismo. Yo creo que en Pucalán también eran casi todos, de alguna forma... El Claudio decía delante que el Claudio era el único infiltrado que había en 90 y tantas. Claro. Claro. Sí, era el único y todos los más pucalaninos. Claro, ahora mirando el 2016... Ahora no. Claro, ahora si no fuera con los que vienen. Es muy cierto. Bueno, y ahora casi en todos lados, en todos los bailes chinos, hay parches. Y todos los bailes chinos... Y la única manera... ¿Ah? Esa es la única manera. Esa es la única manera de poder sobrevivir. Porque nosotros, por ejemplo, quizás de Pucalán y Pucalán no pueden salir los dos porque no tenemos chinos. No. Nos faltan chinos. Tiene que ser uno o el otro. Claro, lo mismo le pasa a ustedes. Claro. Claro. Y así yo creo que pasa también... En todos lados. En todos lados hay que marchar. Claro. 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 Bueno, y antes como eran más chinos, tampoco no había ni espacio por un parche. Claro. Sí. Sí, porque no había vestimenta, no había nada. Y ahora donde están más favoritos de chinos, yo creo que son para el interior. Aquí la comuna de Olmue. Ahí están más favoritos en... Sí, ahí donde se ve harta gente. En los bailes, digamos, que hay más bailes vivos. Todavía están ahí. Hay más bailes vivos, sí. Este año en Las Palmas, el baile de Las Palmas andaba como de 14, 16 por lado. ¡Ah! ¡Ah! Y puros de ahí, ¿cierto, Claudio? Andaban, pero... ¡Pura gente de ahí nomás! ¡Pura gente de ahí! ¡Pura gente de ahí! ¡Pura gente de ahí! El sentimiento con el territorio, con esa identidad como territorial, que antes era como muy marcada, que se daba tanto en el baile chino como en el equipo también, en el equipo de fútbol del lugar, que eran como los dos espacios de identidad súper marcados. Claro. Quizás en el fútbol sobrevive, pero en los bailes chinos está costando en el último tiempo. Interesante, ¿eh? ¿Está interesante lo que estamos conversando? Sí, no, por favor. Muy buen baile. Por acá están anexiando. Antiguamente, había altos bailes chinos y todos los bailes chinos con gente de su pueblo, de su tierra. Ajá. Y buenos bailes. Y otra cosa, como dice el Esteban, que la gente ha ido emigrando, y otra realidad que también tenemos que aceptarla, que hoy día la juventud tiene otra cosa. Tiene... Tiene otra sensación. Tiene otra mentalidad. Tiene otra mentalidad y otra sensación. Claro. Claro. Es cierto. Sí. Antes los dos, ¿qué es? Y los dos antes... Aparte del sopo y las bolitas, ¿qué más? ¿Qué más? Era... Antes era... La gente no se cuenta que era la opción, era o ser del equipo de fútbol o ser chino, y estaban ahí discutándose, todos querían ser de las dos. Claro. Entonces... En los momentos antes es que se ensayaba y todo el tema que... Y dejaban como en la banca, de hecho decían para los chinos, ¿no? Ya el que no le iba sonando como tenían, eran tantos que habían... Para la otra fiesta, hasta que le sonaban las cosas. Antes uno se ensayaba. Se ensayaba y toda una cuestión. Sí. Y lo disputaban así con el fútbol. Una fiesta... Sí. Una fiesta... Una fiesta antes de que uno se ensayaba. Sí. Que también era sinónimo. Y ahora no. Pues ahora no. Uno llega... Si llegó el día nomás y salió, uno más y listo. ¿Por qué? Ahora los voy a querer ver. Yo cuando vuelvan a chinear los que chinean. Oye... Anoche... Un año de pasarlo. Anoche... Una chinea muy re buena. Ay, ay, ay. Con una... Con las dos plantas... Va a ser bueno para todos, porque... ¿Te imaginas la pila y meses ya? Inverno ya, porque... Sí. Yo no chineo de las palmas. Sí. Vamos a dar fuerte el año. Vamos a dar fuerte el año, yo creo. Sí, pues de las palmas. Ojalá... Ojalá... Ojalá que... Que termine antes. Ojalá, Dios quiera, yo. Ojalá. Oye... Parece que ya estamos... Mira, estamos justo en las dos horas. Porque como empezamos... Ya, Ruto. Listo. 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 Sí, pues. Sí, claro. Oye... Que todo listo ya. Que todo listo antes de... Ya. Vamos a almorzar. El calendario va a seguir con el... El próximo domingo viene la fiesta de Loncura, que es la fiesta de San Pedro más grande que hay. ¿El domingo lo vas a hacer, Rubio? Sí, porque el domingo me dijo el Esteban que... Ya. ¿Sería? ¿O no, Esteban? Sí, el domingo se supone que sería porque casi siempre el día anterior al feriado. El día domingo, porque siempre es el día antes de ustedes. Claro. Y después de este domingo, el próximo domingo, nos vamos a ir a la fiesta de San Pedro de Ventana. A ver a Arturo ya. A ver a Arturo. A ver a Arturo. Y de ahí... Algunos días a Arturo. Y de ahí nos vamos para... Tengo fotos bonitas. De Toquita y Pachacamita. Así que tenemos... Y después seguimos con el segundo semestre. Oye, Francisco. Oye, Claudio. Lo mejor en Francisco para la fiesta de Ventana podría compartir pantalla. Ahí tiene unas fotos que a lo mejor también podríamos comentar. Tengo mi primera foto de Ventana. Ya, pues. Es mi inicio. También lo podemos hacer. Si se puede compartir pantalla aquí... O mandala antes y si le pasamos a Alexis mejor, porque para que no se complique la cuestión, lo organizamos, entregamos un ensayo y lo hacemos así. Perfecto. Así que... Voy solo a decir que recién era 1930 y no 1918 del estandarte de Bayer Monsen. Pero es la fecha en que le regalaron el estandarte. Ya. Según la gente de ahí. Tiene... El baile de Caicá en el estandarte creo que tiene 1857. Agilas. 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 El baile de Loncura, hasta hace tres años atrás, tenía como fecha de fundación, 1903. Que era la fecha en que había nacido mi bisabuelo. Y él, mi papá le preguntó como del año 80 y de ¿cuándo el baile de Loncura? No. Desde que yo nací que existe. Entonces le pusieron así, bebé, 1903. pero hace un par de años nos tomamos con un documento de 1872 donde aparece una descripción de Benjamín Vicuña Maquena que viene a Quintero justo un 29 de junio entonces él describe el baile de los indios que vienen con sus pífanos y con un cacique que va con una banderola adelante entonces le pusimos ahora desde el año pasado el estandarte dice 1872 pero como dice el Pancho y como dicen por ahí ustedes las fechas de fundación es algo así a lo ojo no más probablemente el baile de los curas tenga 20 o 30 años más o más o más, pues mucho más claro o sea, es muy interesante el baile de Bucalán tiene que ser alto viejo también claro está más viejo que los chinos ya y las flautas que se han encontrado aquí en Bayermoso Plasilla tendrán 800 años una cosa así sí, pues claro antes que llegaran los incas han pasado harta generación sí, porque ya que el baile de Pucalán el baile de Pucalán mi padre diseñó por el baile de Bucalán pues imagínese yo nunca lo vi diseñando a él porque aquí ya cuando yo todo uso razón ya nunca nunca lo vi diseñando a él porque ya y él ya había bailado por el baile aquí ya ¿tienes? son lositos y cantidad de años tiene este baile aquí no, buena buena, buena agreguntores, pescadores y mineros sí sí es verdad llamo oye, un gusto parece que lo pasamos bien estuvo buena en las filmaciones muy buena por Rubio muy buena la la imagen que lo mostaste la fiesta el recuerdo que tuvimos el recuerdo un abrazo un abrazo para cada uno y a todos los que los han conseguido sí igual por ya gracias y para el domingo invitemos a una de las chiquillas porque también es interesante tener una una china acá voy a invitar a una de las chicas del baile de Mapocho que va para allá ya, buena que es con a quien tengo el contacto también y ahí yo también puedo preguntarle a la Loreto a lo mejor si se quiere sumar o alguna sí así que ya entonces el próximo domingo a las 3 seguimos muy bien que estés bien gracias saludos 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 a todos gracias gracias Alexi te pasaste gracias 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 Gracias.